El presidente de Coparmex, Eduardo Sánchez Martínez, aseguró que las extorsiones han regresado a Michoacán, aunque en menor medida a comparación de años atrás. Expuso además que estas se han registrado en el sector de la construcción y han sido en Morelia y municipios aledaños principalmente, pero también en el resto del estado, por lo que llamó a las autoridades a que atiendan la situación antes de que se vuelva más grave, ya que hasta el momento no ha habido ningún posicionamiento ni tampoco muestra de interés por parte de las autoridades para resolverlo. El asunto es que no está tan fuerte, pero si no se atiende es un negocio que empieza a crecer, y afirmó que ya hay las denuncias correspondientes interpuestas. Sin embargo, señaló que las autoridades deben facilitar el procedimiento de las denuncias. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Maricel Varela.